Ante la situación mundial de la pandemia COVID-19, autoridades locales, en conjunto con las directivas de la clínica Nuestra Señora de las Gracias de Torco, Arauma, buscan adecuar las antiguas instalaciones de la clínica con el objetivo de que se tengan medidas de aislamiento con los casos de coronavirus. Por iniciativa mía y con aprobación de los socios, les presenté al municipio la propuesta de ofrecerles estas instalaciones en forma gratuita para aislamiento de los posibles pacientes que se presenten con la enfermedad de moda ahorita la pandemia, que es el coronavirus o el COVID-19. Aquí tenemos la antigua edificación donde funcionó una hospitalización y tenemos más o menos la capacidad adecuándola para tener 10 pacientes. La alcaldía hace las adecuaciones físicas, las locativas, el hospital pondría la parte de recursos humanos y la tecnología, que le queda más fácil hacer la consecución de eso. Desde la experiencia de los profesionales de la salud, se busca que la ciudadanía tome conciencia ante la gravedad de la enfermedad. Cuando se complica, se complica con todo, pero hay un 80, 85% de las personas que pueden ser asintomáticos o de manifestaciones leves que se manejarían en casa. De ese 15%, un 5% sería lo que se complicaría más o menos en estado crítico, que son los que terminarían en cuidados intensivos o inclusive hasta con la muerte. Nos estamos preparados en las ciudades y vemos que el crecimiento de esta enfermedad es exponencial y muy contagiosa. Por consiguiente, se espera que en el municipio no se llegue a tener casos positivos de coronavirus gracias a la conciencia y responsabilidad tomada por los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.